De las Cautorías con mi compa Ángel Romero. Y así suena el señor de los mares, mi compa Abraham. Vámonos, dice. Por el mar se las mandaba. De los cuatro caballeros que formaron el imperio. Vántranle el apellido y decínalo a nativos. Soy del rancho de La Palma, yo soy el jefe de las plazas. Exótico mi calzado, viajaba en avión privado. Santería pa' cuidarme, barba negra y elegante. Con actrices y modelos, festejaba en mis eventos. Santería pa' cuidarme, barba negra y elegante. Y así suena el carciple en mis tent facultades. Me era capaz de imaginar, que hay desafí misschien que no tienema. como ayudante, tierra de evadir aguanto, cultivando y cosechando, rápido aprendí al negocio, que fui haciendo poderoso. Lotillas de submarinos, así moví a los guinos, y me siguieron la pista, la de Amé puso en la lista. Buena vaca fue testigo, del agarre con el marino. Cadetes y Sergio Vega, amenizaban mis fiestas, y con los lados del norte, me alegraban día y noche. Yo fui el señor de los mares, el jefe de los Beltrán.